El himno de España tiene un gran problema a nivel musical, pero para explicaroslo os tengo que enseñar varias versiones. Una, la original, que no suena nada como ahora. Dos, la del compositor ruso Mili Alekseyevich Balakirev de 1857, que es seguramente la mejor hasta la fecha. Y tres, la mía. Vale, ¿qué diablos es el himno de España? Pues es una melodía compuesta en 1761 para pífano y tambor, y sonaba así. Era una marcha para los granaderos, que no son los que viven entre Almería y Jaén, son los que lanzan granadas. Se veía que tuvieran un buen brazo. En 1770, Carlos III la convierte en marcha de honor, es decir, lo que suena en los actos públicos importantes. Y luego Isabel II lo hizo himno de España. Pero claro, ¿cómo conviertes una marcha para flautas y tambores en un himno que suene grandioso? Pues con la ayuda de este señor, que en 1908 le cambia la armonía y le hace un arreglo. Y aquí viene lo interesante. Aunque la melodía es de 1761, el arreglo es de 1908. Y por tanto, durante todo el siglo XX ha habido que apoquinar a los descendientes de Bartolomé Pérez Casas. Pero en 1997 el Estado español compra los derechos del arreglo del himno. Por casi un millón de euros y los descendientes no lo venden todo. Se quedan con un 5%. Y se encarga a Francisco Grau que arregle el himno para orquesta sinfónica, banda militar y órgano. Francisco Grau lo hace y dona todos los derechos al Estado. Y es así como el sábado 11 de octubre de 1997 no solamente aparece un montón de palabrería técnica y un listado de multas en el Boletín Oficial del Estado, sino que también aparece esta partitura. La partitura del que ahora se considera el arreglo oficial del himno nacional de España. Y que si la interpretas, los derechos son del Estado español. ¿Por qué? Pues porque por un lado está la melodía, que es pública. Yo puedo tocaros esto y es dominio público y no pasa nada. Pero por otro lado está el arreglo, es decir, lo que tiene que tocar cada instrumento de la orquesta. Y eso sí tiene derechos. Importante distinción. Y la historia continúa. Hace un mes la cantante Marta Sánchez cantó en un concierto el himno de España con una letra que ella misma había escrito. Para los que no lo sepáis o que no seáis de España, el himno aquí no tiene letra oficial. Y una pregunta que la propia Marta se ha hecho es... ¿Puedo grabar mi propia versión del himno y subirla a Spotify? Y... quizá. Parece que podría tener problemas si alguien la denuncia por ultraje a los símbolos de la nación o cosas así. Pero a nivel derechos, derechos musicales, Marta Sánchez sí podría grabar su propia versión del himno. Porque lo que tiene copyright es el arreglo. Y aquí su pianista está poniendo los acordes que a él le parece que quedan bien. No son los arreglos de Bartolomé ni de Francisco Grau. O dicho de otra manera, ella lo único que está haciendo es cantar su versión de la marcha de los granaderos del siglo XVIII. Y una marcha del siglo XVIII ya no tiene copyright. Tampoco copyright tiene que hay una obertura compuesta por Mili Alekseyevich Balakirev en 1857 que utiliza esa misma melodía que está basada en la marcha de los granaderos española. Y es una obertura que ya es dominio público. O sea que tú puedes decir, esto, esto no es el himno de España. Esto está basado en una obertura de Mili Alekseyevich Balakirev. No le conoce, era amigo de Tchaikovsky. Y aquí es a donde quería yo llegar. Bueno, primero escuchad la versión de Balakirev porque es sublime. Este es el tema en canon. Canon quiere decir que lo hacen dos voces a destiempo pero encaja. Y aquí cuando suena el tema en mitad de una tormenta de sonido. Y aquí cuando nos acercamos al final triunfante de la pieza y empieza a sonar la cabeza del tema una y otra vez. Música O sea esto es maravilloso. Es de largo la mejor versión del himno que hay ahí fuera. Y ese es precisamente el problema del himno de España. Que su mejor versión la ha hecho un ruso. ¿Y por qué? Pues porque aquí tratamos el himno como si fuera algo inmutable. Estuvimos 100 años tocándolo con flautas y tambores y los siguientes 100 años pagando a un tío por haberle puesto patas a una mesa. Es decir, acordes a la melodía. Y ahora nos toca plantearnos. ¿Qué queremos hacer los próximos 100 años? Propongo que hagamos inmutable la melodía y sólo la melodía. Que cuando lo vayamos a tocar o a cantar podamos cambiar por completo los acordes y los arreglos que hay debajo y que sigamos entendiéndolo como el himno de España. Porque no para todas las ocasiones encaja siempre el mismo arreglo. Por ejemplo, una de las razones por las que suena tanto a marcha militar es porque era una marcha militar y además porque la melodía se basa en arpegiar un acorde mayor. ¿Os suenan otras melodías que se basen en arpegiar acordes mayores? Música Y no suelen ser acordes cualquiera, suelen ser acordes en segunda inversión. Estas piezas militares se usan como señales de llamada y las tocan cornetas. Que son instrumentos que sólo pueden tocar armónicos de una fundamental. O para entendernos que sólo pueden tocar arpegios de un acorde mayor. Es casi inevitable que nuestro himno nos evoque a eso. Así que para despedirme voy a poneros una versión del himno en modo menor. Un modo en el cual ese arpegio militar inicial es menos evidente. Porque tiene un mi bemol en vez de un mi. Y que permiten jugar más con las disonancias que suenan bien en cuerdas. Que en una banda militar no funcionan, pero en una orquesta sinfónica sí. Lo único que he hecho es coger la melodía de 1761 y tocarla con otro arreglo. Y quizás con esto empecéis a apreciar un poco más las posibilidades que hay detrás del himno. Que son muchas más de las que parece. Si realmente estuviera vivo y pudiera sonar en mayor, menor, dórico y hasta frigio. Y no completamente cristalizado. Aquí lo tenéis. Música 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 Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado. Si habéis aprendido algo de este video, os ha molado, os pido que lo compartáis. Y a los que os apetezca hacer algo, os animo a que cojáis la melodía del himno, la rearmonicéis como queráis. Podéis incluso cambiar la melodía de escala y me mandéis un video de eso. Cogeré los mejores y haré un recopilatorio. Instrucciones en la descripción. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!